El juego se extiende, las intrigas se alargan, las cartas se mantienen tapadas. Ninguno quiere regalar nada, y ni River ni Boca le muestran al otro cómo van a jugar el domingo la final de la Copa Libertadores. En su anteúltima práctica antes de la gran final en el Santiago Bernabéu, Marcelo Gallardo siguió con las escondidas y mantuvo la incógnita sobre la formación del millonario, con una duda táctica y también de nombres. Es que tampoco hay demasiado por ocultar, para ser honestos. Se sabe bien que ambos equipos tienen una base bien definida de jugadores que serán titulares y las dudas en el equipo de Núñez es una sola. Pero, vayamos por partes. Gallardo ha sorprendido con diferentes esquemas en los últimos partidos. Sobre todo, en los superclásicos. Por ahora, el Dete mantiene las pruebas con la línea de cinco defensores y con un 4-4-2 más tradicional. En la primera opción, Lucas Martínez IV ingresaría por Ignacio Fernández para reforzar la zaga, y con Milton Casco y Gonzalo Montiel proyectándose más por las bandas, subiendo para colaborar en el medio campo. Suma un defensor y suelta a sus laterales. La segunda variante le da ingreso a Nacho Fernández por Martínez IV. De esta manera, más tradicional, River pasaría a tener una línea de cuatro volantes bien definidos. En caso de la primera opción, River formaría con Franco Armani, Montiel, Jonathan Maidana, Martínez IV, Javier Pinola y Casco. Encho Pérez y Poncio, Ezequiel Palacios y Gonzalo Martínez, y Lucas Prato. Si el Dete se inclina por la segunda variante, el esquema mutaría a un medio campo con Fernández Pérez, Poncio y Palacios, subiendo al Piti a la punta con Prato. De todos modos, el trabajo del sábado en la tarde madrileña podría definir los once, que de todos modos no van a ser oficiales hasta un rato antes del encuentro. Así se manejó Gallardo en los últimos partidos, misterio hasta el final. Escoco, cada vez más lejos el delantero volvió a realizar tareas bien livianas y si bien la exigencia fue mayor que a la de las últimas prácticas, aún no tiene el alta médica, y sus chances de ir al banco son cada vez más bajas. En una etapa del entrenamiento que se llevó a cabo en el campo deportivo del Real Madrid en Valdebebas, Gallardo sorprendió en los trabajos de definición y ubicó al juvenil Julián Álvarez junto a Prato en la ofensiva, lo que podría ser una alternativa para el segundo tiempo. Rodrigo Mora y Juan Fernando Quintero, quienes recibieron el alta médica antes de viajar a España, se movieron a la par del resto de los compañeros en los trabajos con pelota y en la parte física sin inconvenientes. ¡Gracias!